Hola, yo soy Alfredo y soy un recién egresado de la Facultad de Ciencia Exacta de la Universidad Nacional de Córdoba de la carrera de Ingeniería Química y estoy participando de las jornadas estudiantiles del Congreso de Ciencia y Tecnología. Este vídeo es un poco para comentarles mi experiencia en la carrera en los últimos años. En Ingeniería Química nosotros tenemos la particularidad de que tenemos que hacer tanto prácticas profesionales supervisadas como un proyecto integrador que a veces tiene un poco característica de tesis, a veces es un poco más un proyecto de aplicación. Yo tuve la suerte de poder hacer ambos en la misma organización, lo que está muy bueno porque te permite cómo hacer una experiencia continua entre las prácticas y el proyecto y la particularidad que a mí me gustaría resaltar es que yo las hice en una organización de la facultad que es el Centro de Tecnología Química Industrial de la carrera de Ingeniería Química, CETEQI, que está conformada por profesores y alumnos y que tiene por objetivo brindar servicios a la comunidad. Lo que a mí me pareció muy interesante porque llevamos a cabo en las prácticas profesionales, llevamos a cabo tareas de consultoría para empresas de la provincia de Córdoba y me permitió aprender muchísimo de los profesores en un ámbito completamente distinto porque era un ámbito más profesional y laboral. Nosotros empezamos a trabajar en mayo del año 2019 junto con un grupo de cuatro alumnos de la carrera y hacia finales del año 2019, en diciembre, planteamos un proyecto para transferencia tecnológica a una empresa de acá de la ciudad de Córdoba, una empresa de alimentos y lo abordamos como proyecto integrador junto a mi compañera de tesis. Como todos sabrán, bueno nosotros hicimos toda una primera fase del trabajo en la presencialidad, hicimos relevamientos en la empresa, llevamos a cabo informes de línea de base, diagnósticos y todo lo que es la parte de planos y mediciones, pero a partir de marzo todo eso se tuvo que trasladar a la virtualidad y fue todo un desafío ya que no pudimos volver a trabajar a la planta. Entonces realmente fue todo un tema que lo logramos llevar adelante con el equipo de trabajo que fueron nuestro director y co-director y mi compañera, que trasladamos todo el trabajo a los estándares de la nueva normalidad y en esos contextos llevamos adelante simulaciones del proceso que estábamos tratando de diseñar. El objetivo de nuestro trabajo fue diseñar un sistema de transferencia de calor completo con aceite térmico para un proceso de elaboración de caramelo. Nosotros llevamos adelante toda la simulación de los equipos y los cálculos requeridos para poder hacer funcionar el sistema y en una última instancia incluimos todo lo que fue un análisis más del detalle constructivo del sistema, en donde hicimos análisis de materiales, de equipos como bombas, filtros, entre distintos otros detalles que debería llevar el sistema. Todo esto mientras en el mundo se desenvolvía la pandemia, mientras nosotros nos encontrábamos en cuarentenas separados. Entonces realmente fue un trabajo titánico y una de las cosas que más nos destacaron en el tribunal de evaluación al cual nosotros presentamos el trabajo en octubre y el cual está disponible en youtube. Nosotros lo hicimos transmisión abierta en vivo para todas las personas que quisieran asistir. En esa instancia los profesores estaban bastante satisfechos por el trabajo, nos felicitaron muchísimo, incluso nos habían propuesto publicarlo, pero creo que lo que más nos gustó de la devolución que recibimos fue que fue uno de los trabajos más aplicados que se presentaron en la carrera hasta la fecha. Un trabajo que nace de una necesidad concreta de la industria, que llevó a cabo todas las instancias que tiene un proyecto de ingeniería. Nosotros hicimos desde el relevamiento y el diagnóstico hasta la parte de ingeniería de detalle y que nosotros lo pudimos llevar adelante aún de todas las vicisitudes que se desarrollaron durante estos meses de pandemia. Nuestro trabajo quedó en la facultad y nos encanta que haya sido parte de nuestro aporte a una universidad que nos dio tanto, la Universidad Nacional del Sistema Educativo de Argentina, que es gratuito. Y creo que eso nosotros también lo intentamos resaltar un poco en las conclusiones del trabajo, porque poder llevar adelante un trabajo dentro de la facultad que aporta a la facultad, porque todo el centro de transferencia sirve no solamente como servicios de la comunidad, sino que todo vuelve a la facultad y sirve para infraestructura que el día de mañana va a ser para nuestros compañeros. Creo que fue una de las mejores experiencias que tuve en los años de universitario acá en Córdoba, así que estoy muy agradecido con la universidad, con la facultad y especialmente con mis profesores que nos plantearon esto en el 2019 y que estuvieron con nosotros ahí, hombro a hombro, durante todo el 2020 con todos los problemas que hubo. Y bueno, nada, eso. Les quería mandar un abrazo a todos y espero que disfruten muchísimo el Congreso. Nos vemos.